A cantar te hemos venido, mercedita de mi amor, a cantar te hemos venido, mercedita de mi amor, a expresarte alegremente mi más grande admiración, Dios te guía eternamente con su santa bendición, Dios te guía eternamente con su santa bendición, mercedita yo te ofrezco esta amorosa canción, y estas flores perfumadas te hablarán en mi lenguaje, el amor que me engloquece tu dulzura y tu estrendor, el amor que me engloquece tu dulzura y tu estrendor. A cantar te hemos venido, mercedita de mi amor, a cantar te hemos venido, mercedita de mi amor, a expresarte alegremente mi más grande admiración, Dios te guía eternamente con su santa bendición, Dios te guía eternamente con su santa bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!